Desde que un día recordarás lo que sentía por ti Yo sé que un día tú volverás y yo seré para ti Yo sé que un día tú volverás y yo seré para ti Yo sé que un día tú volverás lo que sentía por ti Yo sé que un día recordarás lo que sentía por ti Yo sé que un día tú volverás y yo seré para ti Yo sé que un día tú volverás y yo seré para ti Recordarás, recordarás lo que yo fui para ti Me olvidarás y volverás y yo seré muy feliz Recordarás, recordarás lo que sentía por ti Me olvidarás y volverás y no me harás más sonrír Y cuando te cuerdes sé que llorarás por mí ¡Hola! ¡José, Józame! ¡Hola! Me olvidarás, me olvidarás lo que yo fui para ti Me olvidarás y volverás y yo seré muy feliz Me olvidarás, me olvidarás lo que sentía por ti Me olvidarás y volverás y no me harás más sonrír ¡Y otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De tanto pensar en ti vivo llorando De tanto pensar en ti sigo penando Y no es justo, vida mía, devuélveme la alegría que yo te di De tanto pensar en ti sigo penando De tanto pensar en ti sigo penando Y mis noches son tormento De la nada bien aumento este gran dolor ¡Ay, corazón! Ya no me hagas sufrir más Quítame esta soledad Dame la felicidad Y yo te convenceré Si a mi lado decías Por amarte más y más ¡Ay, corazón! Devuélveme la alegría Recordemos aquel día En que hicimos el amor Y aquí junto en nuestras vidas Y junto del corazón Todo era felicidad ¡Ay, corazón! De tanto pensar en ti vivo llorando De tanto pensar en ti sigo penando Que mis noches son tormento De la nada bien aumento este gran dolor ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Ya no me hagas sufrir más Quítame esta soledad Dame la felicidad Y yo te convenceré Si a mi lado decías Por amarte más y más ¡Ay, corazón! Devuélveme la alegría Recordemos aquel día En que hicimos el amor Y aquí junto en nuestras vidas Y junto del corazón Todo era felicidad ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Moreno, es para ti Es, danela en las venas Es, gala con las nenas Es, amigo sincero Es, en bailar primero Soy moreno, morenito, baila negra de brindito Soy moreno, morenazo, mueve negra, mueve el brazo Soy moreno, morenito, baila con tu papacito Soy moreno, morenote, baila con tu papazote Lumbia Lumbia Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Suena, que suena el acuero, baila, que baila moreno Soy moreno, morenito, baila negra de brindito Soy moreno, morenazo, mueve negra, mueve el brazo Soy moreno, morenito, baila con tu papacito Soy moreno, morenote, baila con tu papazote Esa es tuya, Eli Cuantas rechazas, tus engaños, no he sufrido Por un amor, que me ha pagado mal Mi corazón, que está cansado de tus mentiras Por eso, se los tengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque ayer me cayó Barato, quien me lo puede comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me pueda ayudar Barato, con esperanza de amar Por un amor, que me ha pagado mal Mi corazón, que está cansado de tus mentiras Por eso, se los tengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque ayer me cayó Barato, quien me lo puede comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me pueda ayudar Barato, quien me ha hecho Y me siguen ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Barato, con esperanza de amar 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 Barato, barato, con esperanza de amar Barato, con esperanza de amar Barato, barato, con esperanza de amar Barato, barato, con esperanza de amar Barato, barato, con esperanza de amar La tarde ya va muriendo, la noche nos va cubriendo Cabalgando en mi caballo, vamos a reanel ganar Mi caballo siempre alegre, y yo feliz en el campo Dejo hacer divisa el rancho, todo parece un encanto Pasamos por la ladera, llegamos a la pradera Y era una noche de octubre, mirando la luna llena Yo iba cantando canciones, recordando a mis amores Mi caballo relinchando, resiente mis emociones Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Y otra vez, lo bueno con lo bueno Vamos de siempre Con Miguel Gómez Marcando la línea de los éxitos Señor copiador, copiame, copiame bien Los carteles de llanes Si ya no he copiado, pues como Venga, para el amor de mis amores Con mucho gusto Venga, señorero Brindemos por las hermosas Aunque mal pague Aunque mal pague Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Pasito para allá, pasito para acá Mi caballo trotando, mientras yo voy cantando Se queda, se queda, se queda Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Desde que yo te vi No sé lo que sentí Mas muy dentro de mí Supe que tú eras para mí Eres mi luna y mi sol Muy grande es mi amor Ven pronto, por favor Necesito tu calor Necesito tu calor Desesperado Estoy por ti Desesperado Ahí no puedo vivir Desesperado Estoy por ti Sin ti no puedo vivir Desesperado Desesperado Ahí estoy por ti Desesperado Ahí no puedo vivir Desesperado Estoy por ti Sin ti no puedo vivir Compadre Compadre Amo A esta mujer Desde que yo te vi No sé lo que sentí Mas muy dentro de mí Supe que tú eras para mí Eres mi luna y mi sol Muy grande es mi amor Ven pronto, por favor Necesito tu calor Desesperado, estoy por ti, desesperado, ay no puedo vivir Desesperado, estoy por ti, sin ti no puedo vivir Desesperado, ay estoy por ti, desesperado, ay no puedo vivir Desesperado, estoy por ti, sin ti no puedo vivir Compadre, la amo y que Desesperado, estoy por aquí, desesperado, ay no puedo vivir Desesperado, estoy por aquí, sin ti no puedo vivir Desesperado, ay estoy por aquí, desesperado, ay no puedo vivir Desesperado, estoy por aquí, sin ti no puedo vivir Música